vamos a continuar amigos bueno el tema de esta vicenda es un tema muy aparte mucha gente me ha dicho luis mira que a la vicenda ya le van a quitar el hijo mira el gemelo ya la pejene le va a quitar porque supuestamente el mal comportamiento de ella es así bueno yo entiendo que esta señora es así que se comporta mal tiene un mal genio bueno yo ya les había dicho ustedes que a mí no me interesa no me interesa yo hice lo que tenía que hacer denuncié lo que estaba mal pero sí si ustedes a veces piensan que uno lo hace de maldad pues entonces ya no tiene sentido hacer vídeos si la gente dicen que uno es maldoso y los malos son buenos ustedes dicen que que porque yo pedí para una moto dicen que yo soy remesero que tanta cosa tanta mierda que habla gente de misiles que yo no soy remisero ya porque porque yo en ningún momento a mí se me ocurrió pedir para una moto la misma gente me dijo luis anda graba para comprar una moto ayer y fui a hacer un vídeo y grave y fui a grabar de d de solares de terreno porque me hicieron también luis ya no te vamos a ir para la moto pero te vamos a ayudar a comprar un terreno entonces yo fui a mostrarles y ahorita también vamos a pasar por ahí preguntamos los terrenos lo que hay más económicos están entre 7000 algo así porque ya de menos presión hoy los más baratos valen 79 10 15 entonces amigos no es que yo sea remesero que desde mi cabeza salió eso es porque la gente me ha dicho ahora por ejemplo si yo hago estos vídeos así saben por qué porque hago ejercicio despejo mi mente y como la gente ha dicho luis que sí que sólo tú haces vídeos sentados ahí no 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 trata de hacer tu propio contenido entonces vamos a mezclar mi propio contenido con los vídeos de chisme digamos así porque es chisme a la gente le encantan los chismes así que amigos espero que les guste pues pero si a esta señora le vuelven a quitar los hijos pues yo creo que se lo tiene merecido porque esa señora no entiende y no sé pero esa señora es terca 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 que no entiende y ve las cosas la realidad al frente de su cara pero ella dice que no no entiende y no entiende Blanca te va a contar a que la gente no entiende